¡Gracias, Kratos! El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudarla, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. ¡No! Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad doy a lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra alma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide el mídito. La esperanza nos hace fuertes. La esperanza nos hace fuertes. Que no se olvide el de nosotros. Spendiendo cuando lo demás está percibir. Es nuestra alma cuando lo Diskusas. Que no se olvide el de los instrucciones. La esperanza nos hace fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aprisa! ¡Puedo oírle! ¡Sea perca! ¡Por favor, ayúdame, Kratos! ¡Corre! ¡Kratos! ¡Ayuda!